¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! Sí, el club rompiendo paradigmas, club de deporte adaptado para personas con discapacidad intelectual, con resolución ministerial del Ministerio de Deporte desde hace seis años. Desarrollamos una ardua tarea para formar a nuestros jóvenes en el deporte, ya que consideramos que cualquiera de las disciplinas que ellos practiquen les permite el desarrollo cognitivo y les permite el desarrollo social que tanto necesitan. Desarrollamos una ardua tarea porque somos un organismo privado que no contamos con un presupuesto gubernamental, un presupuesto del Estado, y que se desarrolla gracias al esfuerzo de padres de familia y también a la cooperación que instituciones, empresas privadas, amigos y familiares hacen para con nuestras actividades. Lo importante de todo esto son los resultados. Venimos de los sextos Juegos Deportivos Nacionales Paralímpicos y Sordoolímpicos convocados por el Comité Paralímpico Ecuatoriano, que se desarrollaron en el mes de octubre en Guayaquiliman y Portoviejo, como ustedes, donde nuestros chicos han hecho flamear la blanco y verde. Allá no se dice que son rompiendo paradigmas, allá se dice que son deportistas de esmeraldas y han destacado el nombre de nuestra provincia trayendo medallas de oro, plata y bronce. Participaron en las disciplinas de atletismo, remoín y natación. En todas estas, presentándose de manera muy destacada, por lo que hoy los estamos reconociendo en la justa medida. Pero más importante de todo esto, el hecho de lo que ellos significan para la sociedad, por su ejemplo, porque hay mucha gente que ni siquiera se atreve a practicar deporte, ellos no representan. Y mucha gente que sin poseer ninguna condición se limita y también padres de familia que con niños o hijos con discapacidad los encierran. Por eso el llamado a que miren en estos jóvenes un referente de progreso, un referente de perseverancia. Nos dan lecciones de vida realmente. Se destacan y se forman todos los días en sus entrenamientos. Muchos de ellos son estudiantes universitarios, estudiantes del colegio, que rompen la barrera de su limitación, de su discapacidad, que no es una enfermedad, sino una condición de vida con la que se nace o que también se adquiere. Es importante que la comunidad se involucre más en estos temas, para que pueda sensibilizarse y no vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, que hoy por hoy ya son incluidos en las actividades regulares de la sociedad, porque han demostrado tener las capacidades para eso. Reciba un saludo de nuestra ministra de Educación, de parte del Ministerio y Dirección de Educación. No podíamos dejar de estar hoy aquí presentes, donde se reconoce el esfuerzo a todos aquellos estos deportistas que nos han representado con ahimpo, con amor y sobre todo con compromiso. Tenemos excelentes deportistas que hoy han sido homenajeados y reconocidos en este evento maravilloso, que lo importante y lo que el hombre no debe dejar de practicar es una gratitud. Quiero agradecer a ustedes por esa representación y por ese compromiso. Como Ministerio de Educación estamos comprometidos a través de la educación inclusiva a que todos estén dentro del sistema educativo, a su permanencia, a su promoción, ya que la educación es para todos. Muchísimas gracias a ustedes que día a día nos dejan un gran aprendizaje, chicos. Gracias a ustedes por representarnos como lo hacen en todos los eventos a los cuales asisten. Muchísimas gracias y gracias a sus maestros, porque recuerden que detrás de esos logros están los maestros y también sus abnegados padres de familia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.